Muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a una partida más de Skyward Si estamos aquí de vuelta intentando ganar una partida ya que las pierdo casi todas Siempre son por tonterías de caídas, de caídas y me tiran por la espalda cosas de estas o con las flechas Con el arco me tira cuando estoy creando un puente Y nada, vamos a ver si podemos ganar esta Yo presiento que esta es la mía, así que nada, nos ponemos esto por aquí, por allá Bueno, tenemos una hacha, como estoy viendo La piedra y menos mal que tenemos la perla Para saltar de una isla a la otra y conseguir cosas Así que vamos a la otra, a ver si encuentro algunas cositas por aquí Vamos a ver, vamos a ver, que tenemos por aquí, vaya mierda Bueno, la espada esta bastante bien Vamos a ver más cosas, bueno, la pechera, que esta bastante bien Por aquí nada, nos la ponemos Y nada, a ver si matamos a alguien Vale, una espada de diamante Esto esta bastante bien Ok, que viene este, cojones tío, what the fuck Te mato, te mato, te mato, vale, ha sido bastante fácil Veo que no se está laggeando el servidor Va bastante bien Ya que, como ya sabéis, yo juego en un servidor privado No es oficial ni nada Madre mía, las cosas que han dejado por aquí A ver si encuentro alguna cosa más que me pueda favorecer Las botas estas, bueno, creo que las tengo, no lo sé Vamos a ver, no, no las tengo Vamos a ponérmelas Más cosas, bueno La espada, no sé, voy a coger todas las cosas Para que ellos no tengan Me voy a poner la manzana por aquí Y esto me puede servir bastante Así que nada Cojo todo lo que ellos no Para que ellos no puedan coger nada Y que yo tenga más ventaja Para ganar esta partida Y bueno, seguramente la gane Tengo por aquí muchas manzanas Espadas de diamante Madre mía, es que no puedo coger todo Me está sobrando ya Y nada, vamos a ver Vamos a ver quién está por aquí Hostia Eh, espera, espera, espera Quedo yo y una persona más Que no me estoy dando cuenta ahora Que lo estoy viendo Y nada, eh, eh What the fuck, está aquí, está aquí, está aquí Madre mía, madre mía Ha venido a por mí Pero bueno, ha perdido Y nada, madre mía Cuántas muertes tengo Y derrotas, tío Eso es porque son de las caídas Ya os digo Así que nada Ha sido una partida bastante buena, chavales A ver si puedo traer más Minecraft al canal Ya que, bueno Pienso que a la gente le gusta bastante el Minecraft Las partidas Skywars Y bueno chicos Pues espero que os haya gustado este vídeo Comentadlo, apuntadlo, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra, chao